Seguimos informando ya rápidamente, nos trasladamos a las calles, Yudit Colexa tiene detalles de un asalto. Alexis, Amalia, ¿cómo estamos? Saludos para la teleaudiencia. Una pareja de jóvenes asaltó anoche esta estación de servicios que está ubicada aquí en el barrio San Blas de San Lorenzo. Y presten mucha atención el modo de proceder de estos dos jóvenes. Estamos hablando de una mujer de 21 años, quien en complicidad con otro joven de 23 años, sorprendieron a los encargados aquí de esta estación de servicios del emblema Petro Chaco en horas de la madrugada, alrededor de las 3 y 30 más o menos. Inicialmente rompieron, aparentemente con una varilla, los cristales aquí del ingreso a la habitación de uno de los encargados que suele pernoctar aquí, porque esto se habilitó recientemente, entonces ellos se quedan aquí por el momento. Aquí fue sorprendida una persona, vamos a hablar aquí con uno de los encargados que nos explica un poco cómo fue que pasó. Rompen primeramente los cristales de la pieza, imagino que serían los encargados. ¿Cómo es tu nombre? Edgar González. ¿O estabas en ese momento, no? No, no, mis compañeras y otros muchachos estaban, pero estaban muy golpeadas ellos por el asalto. Y por eso no quisieron hablar con la prensa. Ah, no se estaba imaginando. ¿Alguien estaba durmiendo cuando ellos rompieron los cristales? Estaba durmiendo acá. Y el muchacho acá, entonces dice que el muchacho sale, se va al baño y ella piensa que es su hermano, porque son hermanos ellos. Entonces piensa que es su hermano, viene, rompe en el vidrio y le vienen ya a ella. ¿La aprietan acá? La aprietan con el muchacho ya. Y arma el mano. Se dirigen hacia este punto donde está la oficina administrativa. Bueno, y de manera violenta, ¿cómo pueden ver ustedes, Amalia y Alexis, terminan rompiendo esta puerta, que tiene como una lámina primeramente y después tiene como un vidrio? ¿Esto cómo lo rompieron? Y según cuenta mi compañera, dice que patearon la puerta porque no es un material muy resistente. Bueno, después de abrir esto, ¿qué es lo que ellos hacen después? Veo que al menos el monitor está completamente destruido. ¿Qué es lo que se veía acá? Acá se veían las cámaras, todas las cámaras de todo el surtidor. En esa pantalla se veía todo el surtidor. Y se reventaron todo con el arma. Dice que dispararon varias veces por él. O sea que entonces con la finalidad de eliminar evidencias, terminan disparando con el arma de fuego. ¿Hacia el monitor? Hacia el monitor, pero quedó registrado porque quedó el disco duro acá, todo lo que son las grabaciones. O sea que la memoria quedó intacta. Intacta. Eso fue lo que llevaron esta mañana. ¿Los agentes criminalísticos de eso? No, el encargado llevó eso. Tengo una información, no sé si es cierta, me vas a confirmar vos, que la mujer es quien portaba el arma todo el tiempo y efectuó los disparos. Según mi compañera, dice que sí. Ella fue la que traía el arma en mano y a cara de cubierto. ¿Y ya le reconoció? Ella le reconoció, mi compañera sí. Es una conocida delincuente aquí de la zona. Y no sabría decirte porque yo no le conozco a la señora, pero dice que vino luego ya a pedir combustible, a preguntar varias cosas y luego volvió. O sea que ella solía tener actitud sospechosa acá en el servicentro. Sí, así mismo. Bueno, después de allí estoy viendo también que hay otro punto, no sé si allí estaba la caja fuerte, ¿qué fue lo que destruyeron ahí abajo? Y ahí estaba la caja fuerte y le obligan al playero a que abra la caja. Pero como el playero no tiene acceso, no tenemos la llave a eso, le dijo que no podía abrir. No puedo abrir, no tengo la llave. Sí. Entonces gatilló varias veces contra el playero y no... ¿No percutió? No. Y entonces agarra y dispara contra la caja y el arma dispara y manda a la puerta que es de la caja fuerte, manda para el fondo. O sea que con los disparos termina finalmente abriendo la caja fuerte. Abriendo la caja fuerte. No abrió en su totalidad porque se va la caja y se dobla la tapa de la caja y abre un poquito la parte de abajo por donde pudieron sacar dinero. ¿Cuánto finalmente se llevaron? Y eso yo ya no... El encargado tiene que hacer un cierre con los playeros para poder ver cuánto fue. Pero no habrá mucho dinero ahí adentro. No, no, no solemos recolgar mucho dinero nosotros. Según el informe policial, compañeros, la suma hasta el momento registrada que supuestamente se llevaron sería de 200 mil guaraníes nada más. Imagínense ustedes, todo el perjudicio, toda la violencia con la que actuaron, incluso intentaron prácticamente acabar con la vida de sus víctimas. Sin embargo, menos mal el arma no percutió y todo esto iba a ser por la suma de tan solo 200 mil guaraníes y algunas monedas. Así como también, teniendo en cuenta que ellos no lograron encontrar la suma que venían a buscar, entonces terminaron nomás ya llevándose las pertenencias de sus víctimas, como ser, por ejemplo, celulares, televisor, que estaban aquí, que ellos utilizaban para su uso personal. Es impresionante la forma en cómo actuaron estas dos personas. Estamos hablando de, según la información que proporcionaron las víctimas, sería una conocida delincuente aquí de San Lorenzo, específicamente del barrio San Blas, a Natalia Cabañas Florenciano. Así sería su nombre, a Natalia Cabañas Florenciano, alias Muñeca, conocida con ese alias aquí en la zona. Ella tiene 21 años y estaba acompañada de otro joven de 23 años, cuyos datos también ya los investigadores están manejando, por supuesto, para poder llegar hasta ellos, teniendo en cuenta que actuaron a cara descubierta y con suma violencia también. Pareja joven y muy violenta, te diré. Claro, y al parecer de Muñeca y tierna nada tiene esta mujer a juzgar por la violencia, con que irrumpieron este lugar. Se llevaron 200 mil, decía Judith, pero al final, económicamente, el impacto es en la estructura de esta estación de servicio, porque irrumpieron absolutamente todo. Y en lo psicológico de los pobres. Y si lo vamos a relacionar con Muñeca, vamos a decir Chucky Tiffany, ¿verdad? Porque la forma en cómo hicieron, que es impresionante, vinieron armados a caras cubiertas, no les importó nada, reventaron la puerta principal, redujeron a sus víctimas, rompieron la puerta de la oficina administrativa, dispararon contra la central de monitoreo del circuito cerrado y también contra la caja fuerte, ¿verdad? Finalmente para llevarse una suma que probablemente ellos manejaban, que se tenía aquí. Sin embargo, fue un error, porque se habla de tan solo 200 mil guaraníes que lograron llevarse. Bien, Judith, muchísimas gracias por este contacto ahí desde San Lorenzo. Vamos a esperar también las imágenes del circuito cerrado. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!